Cada vez más yo me quedo admirado por Dios, cada vez más yo pienso, como Dios es bueno, no es verdad, mira la palabra que Dios dio para nosotros en esta noche, yo tenía un tema para esta noche, la misión del Espíritu Santo en el mundo, en la vida social, en el mundo, ¿y qué dijo la palabra de Dios hoy? Hoy, exactamente, todo lo que vamos a hablar está en la palabra de Dios, de hoy, y una palabra que hoy está siendo leída en el mundo entero, donde haya una misa, es esta misma palabra de hoy, mira como Dios hace las cosas, como Dios tiene el control, de todas las cosas, Dios ya tenía en su agenda que hoy nosotros íbamos a escuchar sobre la vida del Espíritu Santo en este mundo, en la vida social, en la vida que vivimos en el día a día, entonces Dios pensó, para este día yo voy a dar la inspiración de esta palabra, que sea el líder en el mundo entero, así es Dios, es Él que hace las cosas, y nosotros acompañamos el Señor, mira esta palabra de San Pablo, cuando él está se despediendo de la comunidad de Éfeso, San Pablo dice, tchau comunidad de Éfeso, me voy, y ustedes no más van me ver, y acompañaron Pablo hasta el barco, y muchos de ellos empezaron a llorar, no vamos más ver San Pablo, y lloraron por amor que tenían ellos con San Pablo, pero San Pablo da a ellos las últimas instrucciones, como el Señor también dio a sus discípulos, entonces San Pablo llama a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, y digo así a ellos, velem por ustedes, cuidem, cuidem-se de si mismos, cuidem-se de su sacerdócio, cuide de su espiritualidad, cuide de su encuentro con el Señor, cuide de su fidelidad para con la iglesia, cuide de su misión en este mundo, cuídese de sí, para que puedan ser verdaderos pastores del rebanho del Señor, y nosotros los sacerdotes necesitamos cuidar de nosotros, de nuestra vida física, psíquica y espiritual, es una necesidad, claro, sobre la unción del Espíritu Santo, y después San Pablo continúa diciendo a ellos, cuídense también del rebanho que Dios los confió por el Espíritu Santo, cuidar de cada uno de ustedes, es misión del presbítero, cuidar de este rebanho, y por qué debemos cuidar de este rebanho, así como Jesús habla en su oración, Padre, en cuanto yo estaba con ellos, yo cuidaba de ellos, ahora, me voy a ti, Padre, y Jesús está en este momento de oración, por sus discípulos, ahora Padre, cuida de ellos, ellos aún, continúan en este mundo, no permita, que el maligno, los agarre, mira la oración de Jesús, y al mismo tiempo, la instrucción que San Pablo, da también, a los presbíteros de la iglesia, cuidar del rebanho, no permita que el maligno, los lleve, para otros cantos, y Pablo continúa hablando así, ahora, los encomiendo al Señor, yo me voy, mas yo los encomiendo al Señor, yo los entrego, al cuidado del Señor, el Señor, va a cuidar de ti, va a cuidar de cada uno, y la palabra, de su gracia, que tienes poder, para construir, el edificio, darles la parte, de la herencia, que les corresponde, con todos los que han sido santificados, hermanos, hermanos, que va a nos sustentar, en este mundo, mira lo que San Pablo dijo, yo los encomiendo al Señor, quiere sobrevivir, en este mundo, busque al Señor, tenga una vida con Dios, y con su palabra, la palabra, que tienes poder, la palabra de Dios, tienes poder, para cambiar mi vida, y para cambiar mi casa, y para cambiar las personas, que me encuentro con ella, en este mundo, si o no? si o no? si, la palabra de Dios, si la palabra de Dios, tienes poder, para cambiar, cualquier situación, que yo tengo que hacer, como cristiano, un bueno cristiano, un bueno discípulo del Señor, tengo que me agarrar, a la palabra de Dios, tengo que tener, la palabra de Dios, en mi mente, en mi corazón, y en mi vida, debo ser conduzido, por la palabra de Dios, que tienes poder, si yo camino, en la palabra de Dios, el enemigo, no puede, me derrotar, no puede, porque el enemigo, no puede, con el poder, de la palabra del Señor, como voy a soportar, entonces, en este mundo, donde el maligno, quiere, derrubar, la iglesia del Señor, ¿cómo voy a mantener, en pie? estando, siempre, con el Señor, y poniendo, mi vida, en la palabra, del Señor, como, como tú vives, tu vida, por tu cabeza, hace lo que quieres, o yo vivo, según, la palabra de Dios, mis hermanos, mis hermanos, hoy, queremos, meditar, en este tema, en que, el Espíritu Santo, tiene, la misión, de llevar, Jesucristo, para, todo el mundo, la misión, del Espíritu Santo, es hacer, con que Jesús, sea, conocido, y, amado, es la misión, del Espíritu Santo, para esto, yo, que soy discípulo, yo, que soy, servidor, instrumento, del Señor, que necesito, necesito, que el Espíritu Santo, proclame, en mi vida, por mi boca, y por mis actitudes, por mi testemunho, que Jesucristo, es, el Señor, porque, nadie, puede, hablar, que Jesús, es el Señor, si no, por el Espíritu Santo, y, adonde, está esto, donde, está escrito, esto, en la palabra, de Dios, primera, Corintos, capítulo 12, versículo 3, ahora, les digo, que ninguno, puede, gritar, maldito, sea, Jesús, si, el Espíritu, es, si, el Espíritu, no es, de Dios, y nadie, puede decir, Jesús, es el Señor, si, no, con, un Espíritu, santo, y, en el poder, del Espíritu Santo, yo puedo, proclamar, Jesús, es, el Señor, Jesús, 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 de mi vida, quem es el Señor? Jesús es, Jesús es el Señor Jesús es, Jesús es el Señor de toda mi vida Jesús es, Jesús es el Señor pero esto solo puede ser proclamado con la fuerza del Espíritu Santo a la persona que es entregada al Espíritu Santo pero Padre todos nosotros estamos cantando que Jesús es el Señor en el Espíritu o solo de mi boca pensa bien pensa si Jesús es el Señor de su vida el Señor es aquel que es el dueño Jesús es de verdad dueño de su vida es Él que manda tú hacer las cosas a obedecer todo viene de Él de verdad si Jesús me manda perdonar yo obedezo a Él de todo lo que Señor entonces yo voy perdonar no porque yo quiero Señor pero porque tú estás mandando y porque tú eres el dueño de mi vida o no es así mira, los primeros cristianos proclamavam en la fuerza del Espíritu Santo que Jesús de verdad eres el Señor de la vida de ellos y por eso hacían todas las voluntades del Señor y por eso mismo ponían hasta mismo su vida en riesgo y sufrían por el Señor si no es la fuerza del Espíritu Santo yo no puedo ser instrumento de Dios en este mundo la oración de Jesús al Padre Él pide al Padre que los guarde los proteja de quien en este mundo Padre no proteja mis hijos de las personas, de las cosas de su familia, de su casa no del lugar donde trabajo de su escuela proteja a ellos de su escuela Señor no proteja a ellos Señor para que puedan conducir bien no no es eso que Jesús está diciendo Jesús está orando pidiendo que guarde el instrumento de Él en este mundo porque al contrario el maligno no quieres que Jesús sea conocido en este mundo desde el comienzo cuando la resurrección del Señor lo derramamiento del Espíritu Santo el maligno hizo de todo para callar la boca de los discípulos fue o no fue Pedro fue preso Juan y los primeros cristianos que hablaban del Señor sufrieron persecución fueron perseguidos y muchos murieron por hablar del Señor porque Jesús estaba siendo conocido y cuanto más las personas escuchaban hablar que Jesús resucitó que está vivo y que Él es el Messias más morrían cristianos pero morrían uno nacían dos tres cuatro cinco cristianos convertidos y cuanto más fuerte fue la persecución del enemigo para callar la iglesia más nacían en este mundo cristiano nacían más uno más uno más uno más cristianos bautizados más cristianos bautizados más cristianos bautizados y en aquel tiempo ser bautizado es pertenecer al Señor ya no soy más dono de mi vida después de mi bautismo soy hijo de Dios soy Jesús en la tierra padre que hablaste después de mi bautismo yo me quedo cristiano eso no es verdad o no si soy cristiano y si soy cristiano soy seguidor de quien de Cristo y si soy seguidor de Cristo como voy vivir en este mundo como Cristo pero así así vivían los cristianos porque soy batizado voy vivir como Cristo como el Señor como mi salvador y a Él voy anunciar por todo este mundo vayan por el mundo todo por todos los lugares en la sociedad y anuncien que yo soy el Señor que el enemigo está haciendo de manera especial en el día de hoy quitando de todos los lugares públicos aquello que es el sinal de nuestro cristiano eso no es verdad que esto está se pasando y no solo aquí en Bolivia en todos los países mira como el enemigo está trabajando no en este lugar no puede tener un sinal de Cristo tú no puedes entrar en este lugar con un crucifixo en su pecho y que voy a hacer voy a esconder mi crucifixo porque no puedo entrar allí quien soy yo quien son ellos ellos son los que son pero yo soy cristiano yo tengo como Señor de mi vida Jesucristo y por eso proclamo en la fuerza del Espíritu Santo que Jesús es mi Señor y me voy como soy como soy no es así hermanos necesitamos proclamar con nuestra vida que Jesús es el Señor y que precisa ser Señor de toda historia y como proclamar y como proclamar Señor de toda historia mostrar para toda la gente que la única persona que murió y resucitó en este mundo para salvar la humanidad y se llama Jesucristo nuestro Señor Hijo de Dios vivo ninguno otro entonces quien es Señor del mundo que salvó el mundo entero con su muerte y resurrección Jesucristo no hay otro no hay otro y es por eso que Jesús Jesús Cristo necesita ser glorificado en este mundo como Señor como dueño de este mundo y como dueño de este mundo porque el Padre entregó a él todo todo que está en este mundo él va a volver para tomar posesión de todo que es de él por eso lo aguardamos esperamos este día glorioso pero en cuanto él no llega con nuestra misión conduzida por el Espíritu a ser Jesús conocido a ser Jesús conocido hablar de Jesús y ser testemunio de Jesús en este mundo yo no puedo negarlo que soy soy cristiano entonces voy vivir como cristiano as veces cuando me voy al mercado hacer mis compras como cualquier un que tienes que hacer comprar verdura comprar naranja cortar mazana banana y cosas así que me voy al mercado y pregunto cuánto es esto esto está muy caro bueno es que siempre hablamos y después yo compro pago pero yo miro gracias y la persona dice de nada que Dios te bendiga yo digo a ella y ella se asustada porque nadie habla eso así conmigo y a veces me visto de una persona común no coloco mi clésima no porque las personas están dando bendición porque es padre no una persona común pone una remera así normal y me voy al mercado y como una persona común como un simple cristiano yo digo a todas las personas que me encuentro las personas que están en caja Dios te bendiga que tenga un buen día Dios te bendiga y digo a toda la gente que encuentro y cuando tiene muchas personas que a gente va uno al otro perdón perdón Dios te bendiga y la persona que hombre extraño que hombre extraño porque nadie habla así en el día de hoy hermanos necesitamos contagiar el mundo con esta simple palabra Dios te bendiga 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 a su jefe a su colega de trabajo a las personas de su escuela a su profesora todo Dios te bendiga profesora Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano colega de escuela Dios te bendiga mi colega de trabajo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga sin miedo, ¿por qué? porque Jesús es el Señor de mi vida Él es el Señor entonces estoy haciendo Jesús conocido y si la persona da una sorrisa y diga gracias, ah ahí yo aprovecho, amplio mi pregación con ella tú eres linda, tú eres una mujer de Dios sabe que fue Dios que te crió tan linda, tan bonita y la persona dice, sí, en serio, gracias, gracias busque Dios con todo tu corazón Él te ama mucho pronto, ya hizo mi pregación de dos minutitos allí delante de aquella persona que simplemente dio una sorrisa cuando yo dije, Dios te bendiga es así no podemos perder tiempo no podemos perder tiempo porque el Señor va a volver a cualquier momento y con esta cabeza Jesús va a llegar a cualquier momento entonces yo tengo que salvar esta arma entonces en todos los lugares de la sociedad yo tengo que ser testemunio del Señor tengo que mostrar a ellos que soy cristiano y que Jesús es el Señor de este lugar que hoy ustedes están ocupando y muchos son refes que no gustan de cristiano paciencia Pilatos también era una autoridad no sabes que tengo autoridad para te liberar o te crucificar ¿cuál fue la respuesta de Jesús de Dios para ti? que vino dar testemunio es vivir como cristiano y vivir como cristiano sin diferencia un del otro porque todos nosotros somos bautizados mira esta persona que está de tu lado ¿cuál es la diferencia de ella y de ti? delante del Señor ¿cuál es la diferencia? delante de Dios somos todos iguales San Pablo va a decir que no hay más diferencia para aquello que fue bautizado para aquello que acorreu Jesús en su vida no hay más diferencia todos son cristianos y todos necesitan vivir como cristianos entonces debemos ayudar unos a los otros Jesús dijo amense unos a los otros ¿sí o no? ¿sí? ¿de qué manera? como yo como yo como yo Jesús no hacía acepción de personas para él todos son hijos de Dios Padre todos todos por eso que Jesús atendió el pedido de aquel centurión romano y mira los ojos de los judíos cuando Jesús hablaba con el romano él es amigo de los romanos que nos oprime aquí hoy mira como él habla con los romanos pero también Jesús hablaba con aquella pecadora humilhada que iba a ser pedreada por ser sorprendida en un adultério y que hizo Jesús con aquella mujer lo mismo que hizo con el hijo del centurión salvó él y salvó la mujer fue o no fue Jesús no hace acepción de personas porque todos son hijos de Dios y por la gracia del bautismo nosotros también Dios no puede decir esta persona es más así do que la otra por eso yo prefiero más ella do que ella no al contrario en este tiempo que estamos viviendo necesitamos vivir la unidad acorda de la oración que hacemos en la misa congrega Señor en la unidad por tu espíritu vamos rezar aquí a poquito congrega Señor en la unidad por el Espíritu Santo a todos aquellos que participan de tu cuerpo y de tu sangre o sea todos aquellos que professan que tú eres el Señor la vida de ellos congrega en la unidad hermanos necesitamos ser unidos y para ser unidos mi cabeza mi foco mi corazón es necesario estar en Jesús por Jesús voy trabajar contigo por Jesús voy me unir a ti a tu trabajo por Jesús voy te dar apoyo por Jesús yo estoy contigo en tu lucha me acuerdo que nos años 79 e 80 donde yo participaba de un grupo de oración que tenía más o menos 200 jóvenes mi grupo de oración en esa época era el grupo más grande de mi ciudad 200 jóvenes que se reunían todos los sábados de las 7 y media hasta las 9 de la noche 9 y 9 y media como un grande grupo de oración y no domingo teníamos una misión y cuál era nuestra misión 2 a 2 3 a 3 salir por las calles de mi ciudad y hablar de Jesús en puerta en puerta toda la mañana de las 8 de la mañana hasta el mediodía a la noche era nuestro grupo de oración en el domingo por la mañana salíamos de puerta en puerta y las personas abrían las puertas muchas de ellas ¿quiénes son ustedes? ¿ustedes son evangélicos? no somos católicos pero mas católicos no hacen eso pero nosotros éramos jóvenes lenos del Espíritu Santo Jesús de verdad eres el Señor de nuestra vida sí podemos hablar un poquito contigo sobre la palabra de Dios y todos nosotros jóvenes cargábamos la palabra de Dios con nosotros ilegal podemos hablar contigo sobre la palabra de Dios viemos trazer una palabra de Dios para ti para tu casa para tu familia queremos acorrer cinco minutitos solo y muchos abrían las puertas entonces entran y allí hacíamos un momento de oración hablábamos que Jesús es el Señor que Jesús dio la vida por ellas que Jesús resucitó por ellas y que Jesús quiere entrar en su vida y en la vida de tu familia y que Jesús es la solución de todos tus problemas y muchas de ellas recibían en aquel día la gracia del bautismo del Espíritu Santo porque nosotros no perdíamos tiempo pregábamos predicábamos y ya pedíamos también el bautismo del Espíritu Santo para aquellas personas esta ousadía que hoy los cristianos necesitan volver a ser porque la sociedad nuestro mundo necesita conocer Jesús y cada vez el mundo va mal porque quien trabaja en el mundo es el enemigo y nosotros cristianos que deberíamos ser testemunio llevar Jesús nos quedamos no yo me voy solo en la misa más que eso no Jesús es Jesús es el Señor de verdad es Jesús es Jesús es el Señor Jesús es Jesús el Señor solo que tengo que dar a ustedes una noticia terrible que San Pedro habló también esto para los cristianos y voy agarrar la palabra de Dios porque si Jesús es el Señor de su vida de verdad San Pedro habla así 1 Pedro capítulo 4 verso 16 se sufre por ser cristiano se sufre en este mundo por ser cristiano no tiene porque avergonzar se se soy cristiano y sufro por eso no tienes porque avergonzar se sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar el nombre de cristiano la noticia es la misma de Pedro si si soy cristiano voy sofrer por este nombre que traigo conmigo pueden mirar todos aquellos que de verdad son cristiano sofre persecución de este mundo pero cual es mi misión la misión del Espíritu Santo hacer Jesús conocido voy sufrir si voy ser humillado si pero voy continuar hablando de Jesús hermanos nosotros también cuando hacíamos la evangelización muchas veces éramos humillados cuántas personas también cuando nosotros batíamos en la puerta buen día queremos hablar un poquito de Jesús para ti no no quiero saber de Jesús así y nosotros mirábamos uno para el otro y dijimos alabado sea el Señor sufrimos por traer el nombre de Jesús Cristo nuestro Señor gloria a ti Señor vamos para la próxima casa sofrer como cristiano tiene que ser para nosotros una cosa muy común muy normal y nos alegrar porque estamos sufriendo la causa del nombre de aquel que es el Señor de mi vida es por Él pero Él no sufrió por nosotros y no tengo vergüenza de esto y mira como Él sufrió y se humilló por causa de nosotros y yo no puedo pasar hoy un poquito de vergüenza por Él por amor a Él que cristiano soy cristiano que proclama que Jesús es el Señor es el Señor por eso me voy a donde Dios me envía a donde Dios me envía voy a hablar de Él a cualquier persona que encuentre en esta calle o la rua voy a hablar del Señor voy a llevar la bendición de Dios Dios te bendiga voy a hablar esa persona me da oportunidade un poco más voy a hacer una pequeña predica para ella queremos que este mundo tenga leyes buenas no es verdad una justicia social buena no es verdad como va a ser bueno si Jesús no está presente en este medio no va a ser el enemigo está presente haciendo cosas malas roubo adultério corrupción el enemigo está haciendo su papel pero nosotros tenemos que hacer también nuestra misión conduzido por el Espíritu Santo mira quantos somos quantos somos se cada uno de nosotros conseguir más uno para el Señor solo más uno mira quantos somos mañana yo voy hablar y quiero llevar una persona para el sétimo día de novenario mañana yo voy llevar alguien y voy hablar con una voy hablar con otra voy hablar hasta conquistar una arma para llevar mañana el novenario para el Señor es nuestra tarea de hoy a tarea de ayer fue rezar por tu marido que traes un trono rezó por él si o no tarea de mañana es conquistar alguien de esta sociedad que está ahí tal vez sin Dios y que tal vez está esperando que alguien haga para ella una invitación para conocer Jesús el salvador de la alma de ella de la vida de ella y tal vez de la familia de ella porque cuando se convertió Cornélio convertió toda su familia y cuando aquel santurión fue a Jesús toda familia de ella también se convertió cuando traemos una persona para el Señor puede estar seguro esta persona va traer más uno más uno y tal vez toda su casa misión de mañana en este mundo en esta sociedad agarrar más una arma para el Señor y traer la para el novenario Dios mío que el Padre está hablando conmigo hoy no soy yo yo no pensé no está escrito aquí que yo iba a hablar sobre eso hoy no es ahora que el Espíritu Santo me dio la inspiración pide y ahí tú mismo vas a ver si realmente Jesús es el Señor de tu vida yo voy obedecirlo es por Él que voy a hacer esto por Él yo voy a llevar mañana más uno el novenario del Espíritu Santo porque Jesús es el Señor de mi vida y así después más uno y más uno y más uno y más uno yo en toda iglesia cuando Jesús Dios derramó el Espíritu Santo en la vida de la iglesia en estos últimos tiempos de 1967 hasta el día de hoy continúa algo se pasó en la iglesia porque tenía muchos sacerdotes y el bispo también que no quería ver carismático en su vida es carismático no 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 yo sofrí mucho cuando en mi tiempo en mi ciudad los 200 jóvenes que estaban allí sufrimos mucho porque los padres no nos acorriam no este grupo no son carismáticos son fanáticos no 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 rechazados pero ¿cuál fue la gracia que el Espíritu Santo dio a nosotros y a toda la renovación carismática? Anuncie en Jesús en la catequese en la vida social de la iglesia donde necesitan correr los pobres en la liturgia sean ministros de la comunión van ocupando estos lugares en la iglesia yo no sé aquí pero en el Brasil cuando los padres pedían ayuda los primeros que lo ayudaban eran los carismáticos y que se pasó con tiempo la iglesia se llenó de carismáticos y los padres no podían mandarlos embora porque si no no tenía catequista no tenía quien assiste la liturgia no tenía ministro de la comunión porque todos ellos eran carismáticos de la misma manera que el Espíritu Santo está haciendo eso dentro de la iglesia tenemos que hacer en la sociedad también de la misma manera quien es que está ayudando el prefeito quien es que está ayudando aquel hombre que está allí que necesita es los carismáticos es aquel que proclama que Jesús es el Señor quien es que está en la política siendo fiel es un carismático que está siendo la cosa derecha y que va se pasar con este mundo con nuestra ciudad con nuestro país si en cada canto de la sociedad tiver un que proclama de verdad que Jesús es el Señor y yo trabajo aquí por Jesús que va se pasar va a ter un cambio en toda ciudad y en todo el país y todos estarán preparados para correr Jesús que va venir esta es nuestra misión y la misión del Espíritu Santo entrar en cada canto de esta sociedad con carismático con aquel que proclama que Jesús es Señor que reza por las personas que hace bien que hace derecho todas las cosas estos días yo me quede impressionado con mi secretaria que tive que hacer un cambio de secretaria porque yo que yo tenga anterior siempre quitaba los dinheiros de la iglesia es terrible hablar de eso pero más una verdad y Dios me dio una inspiración para poder hacer un cambio y puso allí una joven de 18 años para ser secretaria y ella entonces empezó a hacer las cosas toda derecha porque era para Jesus que ella estaba trabajando ella entendió que todo que se queda allí es de Jesus estos días padre cayó aquí 10 centes 10 guaranis que es una moneda como la moneda de aquella viuda del evangelio casi no tiene valor pero ella eso la factura derecho de aquella moneda porque aquella moneda pertenece al Señor ella podía decir es una moneda simple el padre ni se va se dar cuenta y guardar podría y de verdad no iba me dar cuenta pero cuando yo vi la factura una moneda insignificante pero es la moneda del Señor y yo me quedé sorprendido entonces yo digo es posible ser fiel al Señor en las pequeñas cosas en este mundo y solo es posible si Jesús es el Señor de nuestra vida toca tu corazón más una vez proclama Jesús Señor de tus pensamientos de tu alma de tu vida para que tu sea instrumento de ir en este mundo en que vivemos no sé onde tu trabajas no sé como tu eres profissional en este mundo no sé lo relacionamiento que tienes con las personas en este mundo pero yo sé que tú eres cristiana yo sé que Jesús es el Señor y yo sé que tú vas trabajar para el Señor en este mundo resgatar las almas y trairlas para Dios más una vez Jesús es el Señor Jesús es Jesús es el Señor proclama 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 vas proclamando Jesús es Señor de mi vida Jesús es Señor de mi matrimonio Jesús es Señor de mi familia Jesús es Señor de mi empleo Jesús es Señor de mi jefe Jesús es Señor de mi amigo que trabaja conmigo Jesús es Señor de mi escuela Jesús es Señor de todo mi ser y yo soy cristiano y yo soy siervo de este Señor voy servilo porque traigo conmigo este nombre en nombre de Jesucristo soy cristiano y Jesús es mi Señor cantemos más una vez Jesús Jesús es Jesús Jesús de pie Jesús es Jesús es el Señor Jesús es Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor de toda mi vida Jesús es el Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor de esta sociedad Jesús es el Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor solta tu voz, ora en el Espíritu Santo proclama en la fuerza del Espíritu que Jesús es el Señor levanta tu mano, proclama proclama con toda la fuerza de tu corazón proclama con toda la fuerza de tu voz que Jesús es el Señor en la mandaría la balaría que en la mandaría la balaría la bala la mandaría orie la bala la bandaría cana la mandaría la bala la bandaría chinana la bala la mandaría la bala la mandaría la bala la mandaría ya proclamamos que Jesús es el Señor de este mundo Señor de nuestra ciudad Señor de mi bairro Señor de mi casa Señor de mis hijos de mi matrimónio irio la bala la bandaría la bala la bandaría orie la bala la bandaría 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 orie la bala la bandaría 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 Jesús es Jesús es Señor Jesús es Jesús es Señor Jesús es Jesús es Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén aplaudamos Jesús el Señor Señor de nuestra vida, Señor de este mundo, Señor de esta sociedad, amén gracias Señor, gracias tomen asiento hermanos, cantamos cante ofertorio, sean cante ofertorio,